Este domingo se adelantará el festejo para los niños, ya que se tiene contemplada una función para los consentidos del hogar, donde destaca la presentación de dos elementos que en cualquier plaza se presentan, son seguidos por los más pequeños. Se trata de la parquita y mascarita sagrada, quienes además de venir a vencer a los rudos, darán un regalo a los niños. La parquita original, a la que pertenece a AAA, ya ha estado en varias ocasiones en Tuxtla Gutiérrez y otros municipios de Chiapas, por lo que quienes conocen al personaje saben de caridad que verán en la función. Por su parte, mascarita sagrada también ha pisado estas tierras y de igual manera su aparición será motivo de alegría para los aficionados más pequeños y para completar la tercia recibirán el apoyo de Eclipse. Para TVO de Cuarto Poder, Ismael Quintero Arzate, Deportes. Este fin de semana habrá actividad del Deporte Ciencia en San Cristóbal de las Casas, con el denominado Torneo Abierto de Ajedrez, el cual abrió su convocatoria para que todos los ajedrecistas del Estado de Chiapas puedan tomar parte. De acuerdo a la convocatoria, el torneo se realizará el sábado 22 y domingo 23 de abril, a partir de las 9 de la mañana, teniendo contemplado que estén tomando parte ajedrecistas en las categorías Libres, Segunda Fuerza, Infantil Mayor e Infantil Menor. Respecto a la premiación, se entregará efectivo los seis primeros en Libre y Segunda Fuerza, que van desde los 2.500 pesos hasta los 200 pesos, mientras que para los infantiles se les entregará reloj al primero y el resto juegos de ajedrez. Para TVO de Cuarto Poder, Ismael Quintero Arzate, Deportes.